¿Y qué crees? No pude llegar a mi casa. Se le decía yo, fui a tocar. ¿Qué vas a tocar? Duro, demasiado, en un ensayo era... Cuando me vio tocar, yo a los 16 años ya estaba yo en Televisa. Me ve y me dice, de aquí me agarro. Ya tenía cuatro discos adelante. Y sigue la historia, porque ahí empieza mi vida. Así como lo hice. Y me quedé. Aguanté. Y yo, callado. Él está cambiando el estilo, ¿sí? ¿Sabes qué hizo la compañía? ¿Sabes qué hizo la compañía? ¿Lo arropó, lo defendió? Espérame, no, no tanto. No, a mí no. Saca un mapa de la República Mexicana. Lo pone en el escritorio. Así tal cual lo estoy platicando y así fue. Se han de acordar los músicos de los juniors. Lo pone en el escritorio. Y les empieza a decir, ¿dónde está el estilo de Junior Clan? ¿Dónde está el estilo? No, pues este... Pues aquí Veracruz. Este... Cosa Maloapa. No, este pedacito no es estilo. Queremos abarcar todo esto. Si ustedes no se dejan guiar una nueva persona que viene. Una dirección que ha pegado un éxito a nivel nacional. Con sus arreglos. Por favor. Hay que evolucionar. Después una regañiza de todo. Con papelito en mano. El mapa de la República. Yo callado. Obviamente yo callado. ¿En algún momento pensó en dejarlo? En retirarse? ¿O usted se propuso el reto de...? Me propuse el reto y dije... Pues es que... No era yo más que todos los muchachos. No. Éramos compañeros. Somos compañeros. Y este... Pero no se valía de la manera que me estaban recibiendo. Inclusive. Ahí te va una muy importante. Y de ese primer disco que grabé con Junior Clan después de mi regreso. José Juan empezaba a hacer sus arreglos. Sus letras. No arreglos musicales. Letras. La ve un cantante. A ver, a ver tu letra. Ah, está buena. Se la tira. Y oiga, director. Mire, está tirando mi letra. Y vinieron conmigo con teclado. En un ensayo. A ver. No, pues se la hubo. ¿Y ahí qué va a hacer? No, pues aquí este... Voy a meter una especie de acordeón, según mi lo que era. Porque yo fui el que metió acordeón Junior Clan. O sea, está muy claro. Iba a hacer dos tonos. Y la cantó ahí Pepe, la de menea, menea. Que fue un... Imagínate, imagínate, si no tenías razón la compañía. Se va, qué velocidad. Aquí va a ser un tema sencillo. Con tu letra. Y nos dedicamos todo el mundo a componer. Elia Sar ya componía. Y hasta yo me volví compositor ahí por la compañía que me abrió los brazos, ¿no? He tenido la suerte o el camino de que las compañías de discos hayan confiado en mí en varias ocasiones. Y viene el tema de menea, menea. Le meto acordeón. Es una crítica tremenda en todos lados. Para mí como músico. Un paisano del Istmo de Tehuantepec me dijo... Me rompió... Regalaban postales los Junior antes, sí. Y me rompió una postal antes de mi cara. ¿Qué crees que...? Esa es una anécdota. ¿Qué crees que con ese tema... ¿Qué anuncias? Si con nativos tocados, más bonito. Más tonos, aquí en dos tonos. Esos temas hago diez en el día de arreglo. Y yo no sé de qué te molesta. Pero así como me habló, así le contesté. El gusto que tengo. Que ese tema lo vas a sacar para comer. Y darle comer a tu familia. ¡Ah! Es que así a veces hay que contestar a la gente que son groseras. Usted... Usted... Don Fernando sacaba estas ideas o esto de aceptar la letra de alguien y de combinarlo con esto. ¿Usted qué agarraba de referencia como arreglista para poder llegar al producto final? ¿Seguía las corrientes que estaban en el norte, en el centro? Bueno... Bueno... ¿Viste que dijiste corriente? Se presenta nuevamente lo de Bernice. Ya estando yo en Junior Clan, ya había antecedentes que había hecho de una maqueta. Ajá. Donde me conoció... Este... No me conoció. Donde lo... Le volví a hablar. Conquetearon otra vez. Hablando de referencias, nos salimos un poquito con lo de Bernice. ¿Por qué? Porque la vamos a ver ensayar. ¿Vere cómo está? Y este... Oye Fer, ¿cómo ves? Y me dice Felipe, se apoyó mucho a mí. ¿Cómo ves si este entra a Junior Clan? Perfecto. Nomás que aquí... Para mí, ¿no? Para mí, este... Estaba la corriente del límite. Estaba la corriente del límite. Y digo, pues aquí, pues... Pues tenemos el acordeón. Y ya le metimos temas... Como... Detente. La maldita primavera. Este... Hay un tema que llega con usted justamente en esa época. Justamente que iba dedicado para Grupo Límite. Sí. Que le entregó Fabián Ramírez. Es correcto. Cuéntenos la historia de... Bueno, ahí te va. Ese tema se llama... He llegado a un límite. ¿Eh? Ese tema es original del Grupo Chica Palá, ¿eh? Aclaro. Me la pide mi compadre Nelson. No hay problema. Pero... Ese tema me lo dio Fabián Ramírez para Berenice. Para los Junior Clan. Porque Límite no se lo había aceptado. He llegado a un límite. No se lo aceptó. Grupo Límite. Pero el tema original era para Grupo Límite. Ok. Y el compositor me lo da a mí para Junior Clan. Agarra Junior Clan y Berenice. Oh, pues no, vamos a hacer más nombre a Límite. Y lo enlato. Aguardo. Lo guardo en el archivo. Bueno. Y esa fue la historia cuando me dice, ¿sabes qué? La compañía de Monterrey, la primera que me habla a Chica Palá. Oye, me voy a brincar. Mándame cuatro temas inéditos. Y agarro, como es un tema mixto, le queda tanto al hombre como a la mujer, agarro la de Límite. Y se la mando. Pero para que usted la haya seleccionado, quiere decir que a usted le dejó algo. O sea, usted dijo, tiene, tiene, tiene madera, tiene con qué. Por supuesto. Hay muchas cosas que se revolvían aquí en cuanto a compositores, en cuanto a editoras de temas que mandaban a los grupos musicales. Por ejemplo, a las africanas le llega Junior a Nativo Show. Ok. Sí. No lo quiso agarrar a Nativo Show. Y se lo dan a... Y lo agarra Junior Clan. Sorbito de Champagne, yo le estaba metiendo a Junior Clan. Y no la quiso, este, Junior. La graban a Nativo Show. Y es un tranca. Así, así es esto. Así es el juego de los temas. Y lo curioso es que justo usted de... Me ha tocado. O sea, hay varias historias referentes a esto. La de Nelson es una de las más bonitas, digamos. Bonitas para él. Porque ustedes la graban en ese primer disco de Chica Palá. Mira, 1999. Y pega, pero ahí no más. Fíjate que ese tema en la compañía no fue sencillo. Y hay algo importante. Todavía no llegamos a Chica Palá, pero vaya, nos brincamos si gustas. Sí, sí, sí. Nos brincamos. Bueno, ya trabajé con Junior. Entra Berenice. Y te platico ahí de mi salida para terminar con... Con esa etapa. Con esa etapa, ¿no? Ok. Estaba todo excelente trabajando. Pero... Ahí entra el pero. Yo tenía un trato de varones con... Con Felipe. Te voy a platicar cuando llego a la tocada. Que se había subido este... Que no se había subido este caíto. Que no me dejan subir. Y voy yo. Sin tocar nada. ¿Sabes cuál fue el detalle? ¿Cuál? Mi único problema es que no me quedo callado. Que no me quedo callado y este... Tocamos como pudimos este... Eli. Me apoyé mucho en él. Oye, Kiko, ya tienen otros temas. Yo nunca había tocado. Y ya. Cuando llega la paga, llega el sobre. Y me dan trescientos cincuenta. Y le digo. Esto es por echar palomazo. No es nada. No, no, no. Es el suelo que le damos a Kaito. Uy. Ese maestro ganando esto. Con razón estaba inconforme. Porque en ese tiempo ya habían subido las... Por supuesto. Yo estaba ganando ya seiscientos, setecientos pesos. Y entonces... Digo. Y dice. Cállate, chica palada. Cualquier duda, háblalo con Felipe. Pero aquí no alborotes a la flota. Ok. Bueno. Disculpame, pero luego pienso en voz alta. Le digo. Y este... Y yo no. Y voy a la oficina con Felipe. Felipe yo no. Yo no este... Ya no soy pa' este. Suéndome. ¿Qué? ¿Dónde está? Y háblale Kaito, ¿no? O sea... No, Fernando. Que como si ya lo corrí. Llegamos a un acuerdo. En fin. Llegamos a un acuerdo de que... Este... Vamos a hablar, hijo. Ya estamos grandecitos. Ya. Pues entonces ya está más duro. Los arreglos y todo. ¿Sí? Yo quiero ganar tanto. Sí. Te lo voy a dar. Pero no en la nómina delante de los muchachos. Tú vienes cada mes. Juntamos las tocadas que son. Y te lo doy en efectivo. Ok. Ahora. Si piensas meter a tu sobrina. Es otra lana en alelos. ¿Sí? ¿Sí? Todo decía que sí. Sí. Se vino. Pero se vino en la época que pega el grupo de trancaso aquí. Un man. Ahí se vio. ¡Fum! Madrazo. O sea, mi trabajo. Yo lo voy a demostrar. Se lo dije a Felipe. Y pega el trancaso. Y viene la segunda. Bailando de jalón. Viene la tercera de... Bailando pegadito. Bailando pegadito. Hay una deuda que no es de Pepe. Es un amigo mío de Carden. Y dice, Pepe, oye, estás robando mis arreglos. Arreglos tuyos, no. Arreglos de Junior Clan. Digo que son míos. De Junior Clan. Estilo Junior Clan. Ok. Nuestro estilo. Nuestro arreglo. Es Junior Clan. Siempre he defendido eso, ¿eh? Siempre he defendido. Cuando el grupo pega y... Porque es un trabajo en equipo. Al final del día. Por supuesto. Por supuesto. No puede ser mi arreglo, mi estilo. No. Estilo de grupo. Es estilo de grupo. Y entonces, este... Si vinieron todos esos... Grabo con Junior Clan cinco discos. Tres normales y dos discos de bolero. Donde grabo Berenice y todo. Pero Felipe ya no le daba la cara. Me dejó ahí estancado con sueldo. Pa, 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 pa. Felipe, quiero hablar contigo. Felipe, quiero hablar contigo. Un día le dije... Le dije, Felipe, este... Con tres meses de anticipación. Me voy el 15 de agosto. Me acuerdo que era... Mayo, junio, julio. Era como mayo. Me voy el 15 de agosto. Y ¿sabes qué me contestó? Ok. ¿Por qué tanto tiempo? Dale chance a otra persona. Claro, si lo tienes, adelante. Así me dijo. ¿Por qué tanto tiempo? Dale chance a otra persona y... Y el lugar que... Vamos a hablar, ¿no? Órale. Órale, Felipe. Acepto tu... Tu oferta. Tu respuesta. Llega el 15 de agosto en el Estadio de Jalapa. Llega el 15 de agosto. Y ellos no habían buscado a nadie. Oye, por favor. Si ya sabían. Sabían por... Hasta acá por escrito casi. Llego mi camioneta y agarro mis almohaditas, mi ropa. Lo que tienen ahí en el autobús. Se va Fernando. Se va. No, no, se va. Sí, se va. Se va. Y me dice, oye. Y dice, mi hermano, no quiero hablar contigo. Pues es que he estado. Me lo he topado de frente. No quiere hablar conmigo. Y después me preguntó. Oye, Fernando. ¿Y si te vas? Felipe. ¿Qué me dijiste? Que era mucho tiempo. Hasta te voy a preguntar si ya tenías a alguien. No, pues ya se te iba a decir que no tengo nada. ¿Qué vas a hacer mañana? Digo, Felipe. Lo que yo haga mañana es mi problema. Yo me voy hoy. Al otro día tenía tocada. Al otro día tenía tocada. Antiprofesional. Pero no. Porque le avisé con anticipación. Y como me contestó, yo me salgo el 15 de agosto. ¿Por qué? Porque ya no se prestaba el diálogo. Se rompió esa línea. Ya no me decía si estaba bien la cosa. No te voy a dar más. Aguanta. Nada, nada, nada. Llegaba en su camioneta hasta se escondía con su cortinita. No, no, no. Se daba la vuelta. Es aceptable. A veces cuando ya. No sé. Sí, sus razones tendrán. Sí, de movimiento de persona. Bueno. Así fue la manera que me salgo de Junior. O sea, ese 15 ya no tocó. Sí, toqué ese 15. Sí tocó. Ok. Hasta el 15. Pero tocaba en el 16 también. ¿Y ahí sí ya no? No, ya no. Me habla Nativo Show para que le hiciera yo una producción. Otra vez. Otra vez. O por tercera vez. Este, una producción para compañía Pirless. Ok. Yo tenía muy buena relación con Pirless. Empiezo con... Pero ya Delfino ya estaba cansado. Ya no quiso mover nada de temas, nada. Y empiezo a buscar temas. Y entonces dije, va, sorbito de champán. Que fue otro tranca. Sí. Pero, le digo, sí, pero te va a costar tanto. Y sí. Y ahora va Miguel Lagunes. Pa, me paga la producción. Y sí, ¿qué vas a hacer? No tienes toquines. Y tú ya me abrí. De ella. Digo, no más, quiero hacer lo tuyo y te invito a trabajar. No, Miguel. No hagas eso. Por favor, no hagas eso. Entonces, estamos hablando de que me invita septiembre, agosto, septiembre, viene septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cuatro meses es lo que preparaba yo mi proyecto. Pero, en ese entonces agarraban bailes como, como siete latinos. Cuatro, el fin de semana, cinco, seis eventos por semana. Y el mes tenía como, veinte, treinta eventos, casi todo el mes. Uno tras otro. Y yo le dije, ¿sabes qué? Sí, pero llueve otro transe, me vas a cumplir. No, había eventos que no le daba. No, ya no le daba. Al grupo. No, le daba. Y dije, no, Miguel, mejor te consigo un músico. Económico. Para que puedas solventar su paga. Porque, pues, el grupo ya nos da. Para esta cantidad de dinero. Y sí, efectivamente le conseguí a este sobrino. Que entrara ahí, este, a todo aquí, en Tintoral. Entró nuevamente con un antiguo show. Y me vine a hacer el proyecto de Chicapalá. Pero, según yo escuché, usted comentó que poquito antes de Chicapalá, alguien lo invita y le dice, tú hazte cargo, ahí está el grupo, va a ser tuyo. O sea, le hablan bonito. Creo que era Proyecto 38, 038, algo así. Se llama este, este, Estudio. Estudio 238. Yo era, este, productor de ellos. Le hacía arreglos y los llevaba a compañías de disqueras. Le sacaba su disquito. Ok. Un grupo de amigos de Tehuacán, Puebla. Y entonces me invitaban a este, al proyecto. Digo, pero es que yo no puedo jalar con ustedes como músico. Porque a mí donde me vean, me van a pensar la gente que es mi grupo. Ajá. No, pónganlo usted, cambiele el nombre y lo que sea. Bueno, entonces se llama, se llamó Chicapalá y su 238. Así se llamó al principio. Chicapalá y su 238. Viene de que ellos quedaron encantados. El señor agarraba eventitos por ahí, por la zona de Tehuacán, Puebla. Y, este, empezó de Puebla. Y le decía, traigo un músico de Junior Clan. Traigo un músico. Era como el gancho. Sí. Entonces, yo le dije, voy a empezar a trabajar, ¿eh? Voy a empezar a trabajar. Sí, hágalo usted que usted quiera con el grupo. Bien emocionado el señor. Y le dije, hágalo lo que usted quiera con el grupo. Es más, si no le sirven mis hijos, sáquelos. No, no, no. Cámbielos de lugar, lléveselos a su casa. No, 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 no. Aquí se va a quedar el grupo. Aquí, aquí vamos a hacer todo. Y empiezo a mover con amigos de compañías disqueras. Y me dice, mándame cuatro maquetas. Para MCM Monterrey. MCM de Monterrey, es correcto. Imagínate nada más. O sea, no te van a agarrar así nada más, porque sí. Y Tarte Hotel, el estudio Cerravista de Monterrey. Me mandan para los viáticos. Me mandan el contrato. Pero el contrato ya sea Chica Palá. El contrato que celebra Chica Palá. Y la compañía, bum, 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 bum. Le presento, lo leímos como una junta. ¿Están de acuerdo? Sí, 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 sí. ¿Están de acuerdo? Si no, pero es que no dice 238. Pues es que vamos a hablarlo con él. Y hablamos con el director que nos estaba hablando de la compañía. Oiga, oiga, ¿y qué significa 238? No, pues es la clave helada de Tehuacán Puebla. Ah, no, no. Aquí, Chica Palá es lo que es. Tiene nombre. Raíces del pueblo. Chica Palá de Castro. Nombre zapoteco. Aquí vamos a hablar, Chica Palá. Y ellos estuvieron de acuerdo. Pero ¿sabes qué hizo este señor? El dueño del grupo. Estando en el mismo Monterrey. Empezó a decirle a los demás grupos, a músicos. Que estábamos grabando. Estábamos excelente. Hotel, todo pagado, comida. Apúrense que nos vamos. Apúrense que nos vamos. Apúrense. Y me acuerdo que estaba Emanuel. Que luego se vino conmigo al proyecto de Chica Palá. Estaba Emanuel grabando. Y dice, mira Fer. En el estudio. No puedo seguir grabando porque el señor me está apurando. Y entonces voltea el director artístico. Y dice, ¿quién está interrumpiendo mi producción? Ay, con toda la pena le digo. Es que él es mi socio. ¿Socio? ¿Socio de qué, Fernando? ¿Socio de qué? ¿Socio de qué? Del equipo y del autobús y del carro de carga. Sí, señores, que tengo una tocadita. Fernando, por favor. Con esta producción vas a tener más equipo. Vas a tener carros. Si esta persona se está dejando de un principio. De una vez, despáchalo. Así me dijo. Era muy altanero. Así, muy nerviosa. De una vez. Alejandro Mancilla se llama, señor. El productor. De una vez, despáchalo. ¿Qué quieres? Gastos. Que se vaya de Monterrey. No lo quiero ver aquí. ¿Quién se queda? ¿Tú te quedas a terminar mi producción? Claro, yo me quedo. Yo me quedo. Y le pregunté a uno, ¿qué otro músico? No, pues yo me quedo. Los cantantes. Dicen, pues yo me voy, yo me voy. Y se regresó de Monterrey. Y le digo, ¿sabes qué? Se llama Don Fede. Don Fede, esto no era la cosa. O sea. No, es que yo también tenía oportunidad de grabar. Y esta compañía, pero lo hubiera hecho. No me hubiera... Se ha perdido el tiempo. Imagínate ya, estaba empezando mal el asunto. Claro. Ahora me dejó mal en la compañía. Se metió a todas las oficinas diciendo que usted es el dueño del grupo. ¿Y qué me dijo? ¿Qué le dijo a usted delante de mí? ¿Usted? El director. Yo lo contraté a él por sus arreglos, por su trayectoria. A usted ni lo conozco. Y a usted quería que lo regañaran. Yo sí no, Don Federico. Yo creo que regresando, yo de Monterrey. Vamos a hablar, seriamente. Tiro la toalla. Plena grabación se regresó mi socio. Bueno, socio de nada, porque yo no tenía nada. Ni un cable. Siquiera. Nada. O sea, era mi talento. Con el equipo del cine. Aprendí que a veces tener socios... Es complicado. Cuidado, es cuidado. Y se regresa el señor y tronamos. Se termina la producción. Se termina la grabación, la producción. Y dice con teclado, se quedó el de sax, que lo había yo metido. Y se lo terminamos. Pero, ¿hade cuenta qué? Hade cuenta que hice una grabación y... Pues ya no, para pagar los gastos que habían ya... Se habían generado. Sí, se habían generado. Y yo venía yo derrotado. Derrotado totalmente. Pero en ese momento no se le metió el gusanito de... Pues, armo mi propio... No. Usted no quería eso en ese momento. No, 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 no sabía yo qué quería. Ok. No sabía yo qué quería. Caigo una depresión. Tremenda. Y un encierro. En el encierro, ¿sí como lo oyes? Me van a visitar los músicos, dos músicos de ese grupo. Vamos a seguirle. El grande, la guitarra. Y el cantante, Valo. Y Fermín, que era hermano de Santiago Villalbazo. Que era la que grabó llegando a un límite. Obviamente el teco, el del... El del sax, pues lo había metido. Es como mi sobrino. Vamos a seguir. ¿Pero cómo vamos a seguir? Si no tengo nada. ¿Qué equipo? No tengo nada. No, pues que nosotros tenemos ganas y... Y es que ya grabamos. Y estábamos así. No me lo vas a creer. Escuchando la radio. Tipo Selena, ya. Escucho la canción a radio. Y me dicen unos amigos de Cancún. Oye, ya compré tu disco. Y acá en Guadalajara. Ya está el disco. Oye. ¿Qué pasa? Que la compañía... De la producción que habían hecho. Claro, la compañía lo distribuyó a nivel nacional. A todas las radios. A todas las radios. Pero iba otro sencillo. Si te vas de mí. Entré llorando tu casa. Otros temas. MCM Monterrey. Increíble porque... Ya estaba en la radio. Y es que MCM Monterrey veía pesado. Era pesado. Banda machos. Banda machos. Chicos de barrio. Sí. Entonces, te tengo un elenco. Tremendo. MCM. Y este... Y estaban todas las radios. Aquí en media. Estaban todos lados. Y el grupo no existía. No tenía grupo. No existía grupo. Y el nombre de la agrupación con el disco salió como Chica Palazzo. Sí, Chica Palazzo. El primer disco. Ok. Chica Palazzo nada más. No, el grupo Chica Palazzo nada más. Nada más Chica Palazzo. Y la foto. Ok. MCM Monterrey. ¿Qué hago? Tenía yo conocidos, obviamente. Tengo un amigo de Guadalajara. Era empresario que traía temerarios. Uno cuando anda en este ambiente hay que hacer relaciones. Claro. Y le digo, ¿sabes qué? Tengo este proyecto. Y este cuate tenía la sonora caliente del cantante Carlos Amarán. Pero la sonora caliente se estaba disgustando el cantante con el dueño. Pero él quería seguir teniendo una sonora. Y me dice, no, que Chica Palazzo ni que nada. Bota eso. Y me boto hasta el disco. Yo tengo un proyecto. Consígueme a los Flamers. ¿Cómo, cómo? Sí, a los Flamers. Y tú. Quiero hacer una sonora. Y digo, ¿y mi grupo? No, tu grupo a mí no me sirve. Acaba de haber billetes. ¿Y qué hago yo con mis músicos que me estaban siguiendo? Afortunadamente yo comía de que dirigía otros grupos musicales, arreglos y un grupo de Puebla. Los empecé a acomodar. Acomóganse aquí. En lo que nos arrancamos con Chica Palazzo. Hace cuenta que le dije así. Pero así como te lo estoy diciendo, hago el proyecto de la sonora. Me consigo Javier Durán de Flamers, Manny Domínguez de Flamers, Piri. Que anda ahorita con Super Lama de la trompeta. Estaba en Flamers. Luciano, que andaba en la trompeta de nativo. Mi compadre Kiko Herrera, que graba con todos los grupos de Veracruz. Y yo, y Armando Vázquez, el bajo. Y armamos una sonora tremenda sonora de Carlos. Pero nomás fue una sonora para grabación. ¿Cómo que para grabación? Sí. O sea, nunca tocaron. No. ¿Era el lavado dinero? Sí, claro. Furio musical y todo salía. Se leía en la revista y todo. Sonora de Carlos. Y estuve también en las radios. ¿Y qué decía de Guadalajara? La payola más barata es la del sureste. ¿Cómo no vas a sonar? ¿Cómo no vas a sonar? ¿Cómo no vas a hacer éxito? Y empieza a sonar la sonora en todos lados. Y nunca se tocó. ¿Nunca tuvieron una presentación en vivo? No, yo me desespero. Y digo, ¿sabes qué? Aquí va la cosa rara. Este... Voy a hacer un proyecto. Me vuelvo a juntar con otro socio. Ok. Que me pone tráiler y... Y autobús. Este... Bueno. Yo creo que ya estoy volviendo con esta plática. No, 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 es, 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 es muy interesante el saber que, que hay cosas que uno no sabe. O sea, uno, uno no pensaría que es posible que un grupo no exista. No, es tremendo. Si, si ya tiene un disco como tal. Ya teniendo el disco, sonando, me vuelvo a juntar otro socio. Sí. Dice, oye, si tienes un disco, yo tengo equipo, no tengo músicos, tú tienes músicos y no tienes equipo. Vamos a juntarnos. De Puebla. Sale. Me da el tráiler y empezamos a trabajar tanto con el disco. Ya con el nombre de Chicapalá. Sí, el nombre de Chicapalá. Que a ver, historia, historia corta para que igual la gente que no lo sabe se entere. Digo, Chicapalá sí llega el nombre por medio de la disquera y todo esto, pero también tiene cierta, cierta raíz. Este, por ahí me enteré también que su papá es el primer Chicapa, al que le decían así. Y usted continúa con ese legado. El pueblo, el pueblo de mi papá se llama Chicapa de Castro, Oaxaca. Entonces el nombre, la verdad de Chicapa es la, la verdad. La, la es verdad en zapoteco. Ok. O sea, pues es Chicapa, ¿verdad? Ok. Chicápala. Y ahí se... Ahí se deriva el nombre de Chicapalá. El apodo, digamos, que termina siendo el nombre completo del grupo. Y el nombre, va de cuenta que lo puso Fito. Fito, un día que íbamos a Chicapa de Castro a tocar, y tengo un hermano que se adelantó al autobús, iba corriendo, iba al autobús, y se adelantó el hermano y decía, Chicapalá, Chicapalá. O sea, preguntaba que si íbamos a Chicapa. Y Fito dice, ah, te dicen Chicapalá, te dicen Chicapalá. Y desde entonces me dijeron todo Chicapalá, como apodo, sobrenombre. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó Chicapalá. Hasta en los discos de Nativo Show, dice, Chicapalá. Y es Nativo Show, ¿no? Pero ahí estaba. Bueno, entonces está más de que el señor me da equipo, me da tráiler, me da autobús, pero con otros fines de... De dinero. Pues claro, ¿no? El que tiene dinero, dinero quiere. Eso lo tengo muy claro. Ok. Me dice el señor, ¿sabes qué? Te pongo pum, 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 y yo de repente de la noche a la mañana tengo un tráiler y un autobús de poca, ¿no? No, más que... Todos se decían, este cabrón se consiguió una mujer rica. O este cabrón está dando dinero a su suegra. Pero no era así, todo estaba saliendo de la agrupación. Y lo importante de lo que había construido en algún momento, porque es el respaldo. Claro. Es el respaldo para que alguien venga y te dé todo eso. Sí. Bueno, pero ahí te viene el rebote. Estábamos en una gira de unos 15 días en el mismo antehuantepec, en Chiapas, y me visita esta persona, el dueño. ¿Cómo te va? Pero yo en ese entonces cobraba por contrato 15 mil pesos. Y me daban 8, 7, no salió 5. Aquí, Yucatán, venimos muchas veces. Entonces, sí, no, yo he dado todo esto para las nuevas generaciones que dicen, ay, nuevo Chicapalá. No, yo he sufrido, yo he sufrido todo esto. Y ahí tienes que, llega el señor y me dice, son 10 bailes, maestro, necesito 15 mil por evento. No, pues... No está saliendo. No está saliendo. Apenas estamos comiendo. ¿Qué es esto? ¿Es un juego o qué? ¿No eres negociante? Le digo, no, soy músico. Estás muy mal. Te espero en Orizaba. El último evento de ese diciembre era Orizaba. Ahí hacemos cuentas. 30 de diciembre. Como ya estaba, le había llegado un límite en todo lo que da en Orizaba, Veracruz. Ahí llegaba, le había llegado un límite. Llegamos al evento y la gente estaba haciendo cola, comprando boletos de preventa. Pero en la hora del baile estaba el salón a reventar. Un salón tan grande, pero un salóncito que el Quil lo llenaba en ese entonces. Claro. Y nosotros bien emocionados todos. Ahora sí, pegamos, gracias. Así como lo estoy diciendo, no me estoy volando de mi músico, pero así lo todos decimos. Cuando uno siente que por fin... Y qué crees lo que pasó. Llegué el socio. Y yo emocionado de verlo. Mira. Sí, sí, está bien, está bien. Se sube al autobús del boletaje. Y yo le di la confianza. Se está viendo las cuentas. Y ya que subo, terminando de tocar, subo con ellos. ¿Qué pasó? ¿Cómo salimos? ¿Cómo está todo? Pues ya hicimos cuentas, ya todo. Agarró el dinero. Y le digo, ¿cómo salimos? ¿Me vas a dar para los músicos? No. Los músicos son tu problema. De aquí me llevo a mis cosas. Y traerle mi autobús. Y los músicos son tu problema. Así como lo oyes. Así como lo oyes. ¿Sabes qué hicimos? Nos quedamos llorando en la banqueta. Amanecimos. Así. No, no. Una tremenda friega. Ya teniendo un disco al aire. Tocando en diferentes radios. Sí, sí, sí. Con un lleno total. Le hablo a mi esposa. Ven por nosotros. Ven por nosotros porque... ¿Qué crees lo que pasó? Se llevaron todo. ¿Quién? El dueño. Ahí comprendí que no tenía yo nada. Más que... Su talento. Mi talento. Y mis músicos que estaban puestos conmigo. Y este... Era mi esposa. Me invita a Junior Clan en esos momentos. A regresar. A regresar. Estaba Charlie. Mi compadito Charlie. Mi padre descanse. Estaba, este... Ya estaba. Yo muy... Vine a Tabasco, a Campeche, con ellos. Ustedes. Porque él... Primero, Charlie. Porque creo que se enfermó. Y luego con el Rolling Stone. Yo le digo Rolling Stone. El... El... El Rolando. Ajá. También cuando se iba a recibir de licenciado. O viene a... A sacarle... El palomazo. Como dicen, ¿no? Este... Cuando un músico... Échame la mano. Tú sabes, la verdad. Viene con ellos. Y me volvieron medio a enamorar. Y así. Pero no, yo tengo aquellos que me estuviera cargando pifas. Yo quería estar ya, sufriendo. Y es un momento cuando la familia... Te tiene que apoyar. Es... O sea, yo he visto cómo usted ha arropado a la familia para que se involucren. Y este... Y hace poquito... Bueno, no hace mucho también tuvo el lamentable fallecimiento de uno de sus familiares. Que mucha gente la conocía, su hermana. Que era... Era también... Digamos que la fuerte del grupo, la encargada de ver muchas cosas. Y... Y tampoco es... Es fácil. No, esta carrera de... Perdón. Creo que... Perdón. No, se preocupe. Esta carrera de la música... Es dura. Que no ha sufrido. Que mire quién le ha gozado. En serio que... Perdón, perdón. Tengo un sentimiento con mi hermana. Sí. Me apoyo bastante. Y ya que le digo, perdón, que le digo a mi esposa. Tengo mi gente. O sea, no va a haber para tenencias, para servicio de la camioneta, para la camioneta más nuevecita. Una dos mil. ¿Qué vas a hacer? La voy a vender. Pues tú sabes lo que haces. Ve un anuncio de periódico. Se vende equipo completo. Se vende equipo completo. Escenario, bocinas... Y voy muy valiente. ¿Cuánto? Y dice esa persona, eso me gusta decirle negocio. Agarro una libreta y digo, por esto, dame tanto puesto poder, tan, 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 pom, 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 pom. Sumaba doscientos mil pesos. Lo que cuestaba la camioneta. Digo, tengo una camioneta que vale doscientos mil. Se la agarro sin ver. Negocio es negocio. Así como lo dices. Entonces mi camioneta, factura, me llevo el equipo. ¿Ahora en qué lo muevo? Fue la señal. ¿Ahora en qué muevo el equipo? Y el señor me vendió su camión. Ahí entró mi suegra. Présteme. Empezó para el carrito de gas, porque era carrito de gas. Villalbaso, mi compadrito Villalbaso, su hermana, envió de ese. Y le presto un dinero para comprar un autobús. Cien mil pesos. Y me lo da. Vete a comprar el autobús. Así. Se vino. Y llego con una línea de autobuses. Quiero un autobús, un dinero olímpico. ¿Cuánto? Doventa y tantos mil pesos. Gracias, cara. Compré el autobús. Y así fue creciendo el grupo. Ah. Con la familia apoyando todavía. Sí, algo muy importante. Como iba yo con mi carrito de gas, ya estábamos en las rayos. ¡Pum! En las rayos que estábamos en Tehuantepec, arriba de Jorge Domínguez. Pero tremendo. Chicapalá, Chicapalá. El monstruo. Llega a su tierra. Y me ven cargando bocina. Me ven cargando bocina. Y este. Lo contradictorio. Y llega un paisano. Dice. ¿Tú qué no eres tú, Chicapalá? Pues. Pues. Sí. Soy yo. ¿Por qué? ¿Y qué andas haciendo cargando? Pues es que. Así es esta. Y entonces tu equipo. Y es este. Este es tu equipo. Vales. Vales. Ya sabes qué. Así no la vas a hacer. Y era en la época que la gente llegaba y veía cuántos poderes tenía. Así eran los eventos. ¿Cuántos poderes? Y decían. ¿Va a servir el baile? No, no va a servir el baile. Nomás trae dos poderes. Que me lo digan los compañeros músicos y no. Por ahí. Por ahí mi señor padre me decía que a veces incluso colgaban bocinas que. O cajones que no. Sí, sí. No traía nada. Nada más era para. Para pantallar. Sí. Nosotros nos tocó. Mientras más grande el escenario. Mientras más bocinas. Teníamos bocinas voladas. Sin bocinas. Nomás poníamos el puro cono. Y cuando tocamos se iba el cono. Un día se incendió una bocina. No, 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 no. Y hemos pasado cosas tremendas. Y este. Y vi que. La gente quería equipo. Y así a través de amigos. Me atrevía a decir a una compañía de trailers. Necesito una caja de trailers. Dicen. ¿Qué lo vas a mover? Prénteme un tractor. Y sí, me lo prestaba, me lo rentaba. Pero llegó un momento. Ya me tienes hasta aquí. Chica, para la mejor te vendo uno. Pero no tengo dinero. Te voy a pagar. Pero con tocadas. ¿Cuánto puedes irme dando? Pues tanto. Así. Así. Fuimos haciendo. Ya con nuestro propio equipo. Nuestro propio trailer. Pero la familia y yo. Porque Santiago le quitaron el autobús. Su hermana. Mi compadre. Este. El que había comprado. Ajá. Pero quedó el crédito. Como fui a comprar el contado. Quedó el crédito. Llego con ese. ¿Qué quiero? No quiero otro autobús. ¿Y el que te vendí? No, pues es que pasó esto. Ah, ya el grupo ya es garantía. Ya el grupo ya la garantía. Así fueron los inicios. Así fueron los inicios de Chica, para la. Dejando a los músicos a un lado. Y se vienen los músicos. Pero te vuelvo a repetir. De tantas cosas. Era. Había algo bueno. Se vienen las compañías de Acapulco. Este. Donde estaban los carquis y todo eso. Puma Music. Puma Records. Un trabajador, un promotor que estaba en la de Guadalajara. Perdón. Primero me fui de Monterrey a la de Guadalajara. Ok. Donde estaba ya este. Pura banda. La Pelillos. Este. Mariano Barba. De esa parte. Sí. De Guadalajara. Y este. Y también me pagan todas las producciones. Y venía yo. Estaba grabando, grabando, grabando. Y con mis problemas. Y grabando, grabando, grabando. Y luego de ahí me agarran las de Acapulco. Y también pagándome. O sea. Dentro de lo apretado. No puede ser lo malo. Lo difícil. Venían. Este. Como. Como recompensas. Como recompensas por parte de compañías disqueras. Y se lo agradezco bastante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo era? Trabajar con las compañías disqueras. Porque digo. Esto es algo que aquí en el sureste. Por ejemplo. Específicamente hablando de Yucatán. Y quiero pensar que también en otros lados. Don Fernando. Este. No es fácil llegar a una compañía disquera. De entrada. No cualquiera te abre las puertas. Este. De esa. De esa manera. ¿No? Y. Y trabajar con ellas. Yo he escuchado. Digamos. En otros sectores de la música. Que es complicado. Por cuestión de regalías. Por cuestión de. 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 De qué es lo que ganas. Qué es lo que das. A cambio. O sea. Muchos dicen. Es firmar con el. Con el diablo. Porque. Pues estás. Casi casi entregando tu alma. Pero usted que vivió. Justamente. Este. Este trato directo. Con diferentes compañías. ¿Cómo era realmente. En ese tiempo? Mira. Este. No hay como hacer las cosas bien. Porque. Estos ya son legales. Por ejemplo. Si vas a hacer un producto. Inédito. O covers. Tienes que pedir permiso a las editoras. Principalmente. Si son covers. Ok. Y es lo que no hacemos. Muchas. Muchas veces. Los grupos acá. De acá abajo del sureste. ¿Sí? Grabamos por grabar covers. Pum 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 pum. Y sin saber. Si vamos a meternos en un problema. O no. Pero usted está muy delicado. En la cuestión de los derechos de autor. Sí. Sí. Las regalías. Ya lo dijiste. Pues. Compañías de izquierda son series. Compañías de izquierda te piden. Los autores. Como deben ser. Y si es cover. Pedir el permiso. De su autoría. Este permiso. ¿Cómo lo pedían? ¿Ellos lo pedían? ¿Usted lo tenía que pedir? No. Ellos. Ellos. Este no entra. Este siguiente. Este no entra. Ok. Sí. Y si había ganancia. Es lo que no hacemos nosotros cuando nosotros mismos pagamos nuestras propias producciones. Ok. O grabamos en nuestras casitas. Es lo que no hacemos. Ver que uno se puede meter en problemas a veces con los compositores si no otorga un permiso. Ok. O no tendrás legalías. ¿Cómo vas a cobrar de algo que no estás pidiendo permiso? No estás autorizado. Y es que le pregunto porque justo hay un fenómeno que yo lo he platicado aquí en el que, por ejemplo, hay canciones que grupos en el sureste han agarrado y que son de Sudamérica. Argentinas, cumbias villeras, etcétera. Pero también este mismo fenómeno ocurre aquí en el país. Creo que, por ejemplo, ustedes tienen un éxito que es de los más reconocidos, que es la de Gitana. Y ese es de los Giles, que está un poquito más en otra parte del país. Pero no nos damos cuenta. Digo, antes, vaya, era una situación diferente. Dice Giles, éxito de Chica Palá, original de los Giles. Y yo digo, he llegado a un límite igual. Anoche lo dije. Éxito de Nézio Cancelá, original de Chica Palá. Es aceptable. Sí. Es aceptable. Y porque antes se manejaba diferente. Sí. Pero ahora sí las cosas están cambiando. No, está todo muy claro con las redes sociales y te das cuenta de todo. Sí. Completamente. Y te enteras inmediatamente. Y por eso mismo hay que hacer las cosas bien. Porque muchas veces puedes estar tocando, grabando, pero no puedes salir más de allá. ¿Por qué? Porque puedes tener problemas. Problemas legales, más que nada. Claro. A lo mejor te pueden quitar tu página, bajarte tus temas y cosas de esas. Es correcto. Y digamos, toda la producción, ya para quedar claros con las cosas, las compañías. Toda la producción lo pagaban las compañías. Sí. O sea, estudios de horas de grabación. Y hasta la fecha, perdón. Hasta la fecha. Si yo tengo un problema de un cover, por ejemplo, grabamos la Eres Mi Sueño, la del salsa. Se la doy a la compañía para que ellos vean todo el movimiento de editores, de compositores y todo. Igual, yo hice un feed con Berenice. Al igual hubo problemas con la chilena. Ok. Pero se está arreglando la compañía, aunque nos la permitieron que estuvieran en nuestra plataforma. Está en Spotify. Pero no lo podemos hacer así tal cual un video, porque todavía se está llevando a un acuerdo. Ok. Yo he grabado, yo tengo, bueno, en la pandemia hice tres grabaciones. Podría decirse que 30 y tantas canciones están enlatadas ahorita con feed con varios artistas, pero estamos tratando de llegar a esos acuerdos. Sí, porque, por ejemplo, anuncié nada más así de onda o se me fue a anunciar un feed que hice con mi amigo, puedo decir mi amigo Daniel Villalobos. Ok. Un tema muy hermoso que me encanta. Este. Y me habla Zap Grupero. Ok. Oiga que no anuncie si no se va a meter en un problema. Espérame. Yo le pregunté a Daniel si tenía un problema y dice que él no. No, no, pero es mi artista. Ni le puede mencionar, ni puede subir fotos, ni mucho menos. Al menos de que usted, como chica para la haga, preste los servicios para un artista mío. Ok. Llegar a un acuerdo. Eso es lo que te digo. O sea, no sabe uno dónde se mete de repente cuando. Cuando hace un feed. Sí. O sea, hay cosas, hay detallitos ahí muy. Sí, sí. Y más cuando un artista ha firmado. Y mucho más si hay un cover, ¿no? O sea, si es un cover. O sea, hay que sacar primero el permiso. Claro. Sí. Y lo hacemos, yo, perdón. Yo veo que llega una compañía que también me ha sacado discos, que es de Celis, de Mundo Music. Mundo Music se llama. Y ese señor no te ve ni un problema de nada. Te saca tu disco, tal cual. Pero se está metiendo en problemas. Ah, incluso en las compañías hay que ver con cuál, ¿no? Claro. Se está metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque si no tienes filmado digitalmente con una compañía, no pueden meterse contigo. Ok. Esas son cosas ya. Son detallitos muy importantes también para que la gente lo sepa y que a veces no es tan fácil decir, ah, colaboro con este, colaboro con el otro y más si hay, digamos, documentos firmados. Le voy a hacer una pregunta. A ver, a ver, porque ya me desaté, ya hubo hasta lágrimas aquí con esta cosa. Justo le hablaba de las compañías disqueras porque creo que también otro elemento fundamental que hace mucho tiempo está ahí y lo decíamos al principio casi no se ve, es los representantes artísticos, ¿no? Los que prácticamente son como el conecte o el puente para hacer la venta de los grupos. Aquí en el estado conocemos a dos, tres, por ahí el señor Puma, José Luis Rodríguez, en su momento el señor Pello Pello, el señor Carlos Barredo, que son gente que hace esto. Y quiero pensar que en su momento también usted logró tener esta conexión. ¿Cómo es trabajar con un representante? Mira, este, es algo muy importante lo que me estás preguntando. Bueno, te voy a platicar una historia de en paz descanse Pello Pello. Pello Pello todavía, todavía nos agarró como promotor, una persona excelente, siempre iba preparado a los eventos, este, por si llegara a llover o algo, siempre llevaba a su portafuario con dinero y te pagaba, ¿sí? Una ocasión me dice, voy a, voy a Veracruz, llega Cumbia 15 y voy a estar con este, el señor Oscar Flores, me invitó y quiero que vayas por mí al aeropuerto. Me dijo a mí, me agarró una confianza muy bonita. Y voy por el señor Pello Pello al aeropuerto, estábamos en el auditorio ahí en Veracruz, este, el señor Oscar Flores, llega Doménico el Audaz, llega de Doménico con, con cinco grupos. Señor Pello Pello, necesito que me mueva mi grupo. Y se levanta el señor bien molesto. Yo no hago grupos. El último que agarré fue Chica Pala. Porque esta persona es la verdaderamente neta, dijo. Yo no voy a agarrar más grupos. El último, así lo dijo muy claramente. Y sí, me tengo que decir que el último grupo que agarró un Pello Pello para descanse, pues Chica Pala. Lo dejamos a un lado. Aquí platicábamos en Mérida, que por qué no venimos casi. Fíjate que yo recuerdo cuando Junior Clan, vamos a regresarnos tantito, ok. Veníamos mucho con este señor de Freddy Puerto. No sé si vivo, no, no senté. Este, y veíamos eventos grandes. No me va a dejar mentir los músicos si es que alguno del Junior Clan ve esta entrevista. Cuando íbamos a un man a ver a los hijos de los babies, ¿cómo se llamaba ese grupo? ¿De los babies? De los babies. Sus hijos. Este, bueno, hicieron un grupo con los chavos que estaban entrando aquí en Mérida, Cañón. Este, Ávila Boys. Ok. Ávila Boys. Este, estaba entrando aquí, pero Cañón, alternando con los Méndez, La Pava y monstruos de eventos. Aquí Fuerte era Siete Latinos. Y Junior Clan estaba entrando en Mérida. Antes del trancacito, ese que te digo. ¿Sabes qué hicimos? ¿Cuál fue mi idea? Hacerle una comida con un grupo, mis amigos de aquí, no sé si exista un grupo, se llama Censurado. Sí, sí, sí. Sí. Desde entonces, en el sindicato eran fuertes. Y me apoyé en ellos. Oye, ¿cómo podemos hacer una comida? Al señor Carlos Barredo. Hay mi idea. Para que el señor Carlos Barredo nos llevara a esos eventos. Claro, apoyado con Felipe. Sí, claro. Y nos organizamos los músicos, hicimos un lechoncito al señor Carrojero en el sindicato de músicos. Ok. Hicimos amistad de brother, se veía hasta su casa, platicamos bien. Y cuando hago mi grupo, hasta los clubes de fans, no puedo hablar mal de los clubes de fans, pero es que mi respeto porque se volvieron fieles. Sí. Sí. Yo era coordinador de las comidas de los clubes de fans, de Junior Clan. Fui un tiempo. Y cuando empecé a decir a la muchacha, ¿se dice mi grupo? ¿Qué crees que me dijeron? Que no se puede. Lo siento, soy 100% indomable. Lo siento, 100%. Adelante. Carlos Barredo, ¿dice mi grupo? No, yo no hago grupos. Y un día me habla Carlos Barredo, me dice, oye, chica pala, tengo una hija de mi compadre de cenotillo, chica pala, pues esa es la por la verdad. Que le ofrezco a Junior Clan, le ofrezco a Super Lama, le ofrezco no sé qué, en su elenco. Y está la niña que quiere chica pala, no sé qué le ve a tu grupo. Que quiere chica pala, pero no creas que cuesta, te voy a mover. ¿Cuánto cuesta? Por un evento. A cenotillo y chica pala. Y no creas que te voy a ver. Así, así, no sé, no sé qué pasó. Y sí, te cuesta tanto, fuimos a tocar los 15 años de la niña. A cenotillo. No sé por dónde queda, por acá, ¿no? A cenotillo y chica pala. Entonces me quedo muy claro, y gracias a los promotores nuevos, las nuevas generaciones que están saliendo hoy en día, nos volvieron a atraer. Ok. ¿Por qué? Porque ven algo en el grupo. El grupo no está parado. O sea, el grupo está muy activo, ahora más que nunca. Y bendito Dios, tenemos trabajo en todos lados de la república. Mayor parte, no toda la república. El centro, por ahí, por las orillas. Es entonces, ¿tiene sus detalles de repente? Es bueno, es bueno que están saliendo ahorita las nuevas generaciones, promotores nuevos. Adelante. Adelante, gente de pueblos, de eventos, de ferias. Denle la confianza que le van a traer cosas nuevas. Entonces, voy a decir que es un grupo nuevo, pero es nuevo para la generación que no nos ha visto. Sí, o sea, si no los hemos visto durante tanto tiempo, es algo fresco renovarlos. Ok. Don Fernando, inicia Chica Palá. Ya usted trae o fue parte de un estilo con nativo, un estilo con junior. Y ahora viene el nuevo bebé, el crecerlo, el darle forma, vida, tamaño. Es largo. Y me faltó la de Puma. En Puma sí tengo algo en el pensamiento que me dijo, porque me veía en las radios. José Luis Rodríguez me veía en las radios con mi disco aquí bajo el ámbito, bajo el brazo, perdón. Me veía en las radios de aquí, de Mérida, de Puebla. Pero andas bien movido, dice, pero despacio, porque el camino es largo, dice. Y te puedes descansar. Tiene toda la razón. Toda la razón. No es fácil. No es fácil. Es un trabajo constante. Sí, o sea, yo sé que si se va a escuchar así medio raro, ¿no? Que si no gustas en un lugar vas a gustar en otro o vas a gustar en otro. Por eso estamos vivos. Por eso estamos vigentes y vivimos de esto. Así es. Más de 20 familias. Y es un proyecto que, digamos, no solamente da de comer, sino también he estado creciendo. Y por cómo van las cosas. Por supuesto. Tiene para mucho más todavía, ¿no? Sí. Y ahora no me falta mi aguante. Si no, pues hay suplentes. A ver, todos vamos a llegar a esa parte, ¿no? Pero justo le decía esto, don Fernando, porque lo importante que son las disqueras, lo importante que son los promotores a veces. Pero también lo importante es darle un estilo, un sello, algo que los diferencie de muchísimos grupos que hay. Y lo ha logrado también con Chica Palau. O sea, quizás el comienzo no fue fácil, pero pues yo creo que ya el barco viento empopa. Ya las cosas empiezan a disfrutar. Y justo regresamos a esta lista de canciones que digamos que ya son también un clásico. Y que hay algo que hicieron que no sé si fue estrategia, no sé si fue por casualidad también. Que de repente ustedes dijeron también, vamos a sacar Popurriz. 15, 20 minutos de canciones y eso es un trancazo también. Me considero después de Tropirroyo el segundo grupo que tiene más Popurriz grabados. Tenemos 18 Popurriz. No, 19. 19. 19 Popurriz grabados. Entre Pasodobles, entre... El último que no ha salido se llama Popurriz mexicanísimo. Mexicano está a las cachas. Así, este... Chilenas, el Tropicumbia 1, Tropicumbia 2, este... De sureste. Colombiano 1, Colombiano 2, Colombiano 3. O sea, boleros 1, 2, 3. Tenemos infinidad de Popurriz. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo se da el momento de sacar el primero? Yo sí me enfoqué en nativo. En nativo suele funcionar mucho Popurriz. Y el enfoque no es nada más de poner canciones. Porque poner canciones es el enfoque de ir decreciendo un Popurriz que no sea aburrido. Aunque en medio Popurriz ya me voy a sentar, ya me aburrió. ¿No? Entonces esto sí es difícil. Es difícil. Es pensado. Mucho podemos poner temas, ¿no? Pongo cinco temas. Pero a veces no van de acuerdo. Cuando hubiese Tropicumbia del sureste, es Tropicumbia del sureste. Porque son las raíces del sureste. Desde Ticotico, que lo tocaba un grupo acá de Campeche. Como ese grupo, Soriano, Soriano, algo así. Desde antes. Desde los siete modernistas. Yo tengo mucho conocimiento porque mi papá tocaba todas esas canciones. Y tengo todavía el repertorio, como no tienes idea. Hay mucho por soltar todavía. Y de ahí se vienen esas ideas. A veces son hasta de dominio público, pero hay que sacarlos. Hay que tenerlos ahí. Creo que la gente lo... Le digo que no sé si es una estrategia. No sé si les llegó. Pero es efectivo para ciertas cosas. Por ejemplo, uno cuando está en casa, de repente, y ponía estos populistas, sabe que es como un tiempo continuo de pura música. Sí. ¿No? Bueno, te voy a decir, en lugares sí. En lugares sí, para la gente que no sabe, acá del sureste, hay salones de Puebla, México, que a mí me han dicho, tu grupo no me sirve para mi salón. Ok. ¿Por qué? Porque tocas puro poporril. No, no, no es cierto. Yo no toco puro poporril. Entonces, yo tengo mis temas sueltos, como en gitana, como en mecánico, como allá en el... O sea, eso es lo que hago con el repertorio. Ya llevamos 24 discos fuera. Al aire están 24 discos. Vamos a cumplir 24 años en este año, si Dios quiere. Y, por eso te digo, es pro y contra. De que el poporril te ayuda, sí, te ayuda en los eventos de esto acá. Pero ya en un salón importante de Puebla, de México, te lo prohíben. Y eso es por el consumo, ¿no? Es correcto. Por el descansito que hay. Es correcto. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a ganar una chava desde el principio? Tenemos un poporril que rompimos récord que demora 60 minutos. Es de la matancera. ¡Qué bárbaro! Y a ver, yo le digo esto de los poporril porque también tiene mucho que ver con el tiempo en el que se sacaron, ¿no? Y ahorita la tecnología da para muchas cosas, muchos arreglos. Lo traquean, lo traquean. Pero antes no era así. O sea, es un poquito más complicado de grabarlos. ¡Uh, no, 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 no! Ahorita ya está papita, todo el mundo graba. Dijera a mi papá, está un zancudo, tiene dinero y graba ahorita. Pero no, 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 no. Antes era, o tocabas bien o tocabas en la cinta de dos pulgadas el análogo. Tenías que ir bien ensayadito. Y bien machiño para, este, de un jalón sacar todo. O repetidas, pero de arriba abajo. Nada de que pimponear y todo eso, ¿no? ¿Y cómo ve el cambio de la, de la... Porque ya son, ya son muchos años también. ¿Cómo ve el cambio de la, de la música? De sacar los discos completos a, en este momento, estar bombardeando un sencillo cada, cada mes, cada dos meses. Este, antes eran sellos discográficos. Ahorita ya son plataformas digitales. Ahorita ya son canales de YouTube. ¿Usted que ha transitado por, por todos estos, estos caminos? Puedo considerar que tres generaciones. Desde el análogo soy. Sí. Desde los cassettes, desde los CDs, y ahorita que son memorias. Antes se grababan también en cinta de análogo, estudios de análogo. Luego se vino lo digital y ahorita lo... computadora, ¿no? Sí. Digo digital porque antes mezclaba uno en sistema a data. Sistema a data o de... O VHS... ¿Cómo se llama? Las cassettes eso de video, VHS. 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 Ahí se hacía, ya era digital. Ok. Pegó. Pero se vino la era de las computadoras y todo ahí te aparece, ¿no? Y usted tuvo que estarse refrescando. Sí, claro. Claro, no. No tanto. Yo no me meto mucho en los estudios. Ok. Soy director, soy dirección. Sí, sí, sí. Pero así meterse, me meto en las mezclas. Toda la mayoría de las mezclas. Pero me refiero que ahorita, por ejemplo, usted ya siendo líder del grupo, pues está pendiente de muchas cosas, ¿no? Ah, sí, sí. Y, por ejemplo, esta parte de lo digital, de subir los contenidos a redes sociales, de grabar los videítos. No, fíjate que iba yo para eso. No, para mí se me ha sido complicado tener yo que mover lo de la grabación o tan solo en las redes sociales. Yo no. Está mi hija que me ayuda bastante en eso. Son los chavos que ven todo eso. Yo todavía me quedé en lo análogo. Y el grupo, ¿usted lo lidera de esta manera? ¿Y cómo delega estas opciones? Porque sí tenemos entendido que su familia lo arropa. Sí, sí, sí. Apoya bastante. Pero usted los... ¿Tú vas para esto? ¿Tú vas para esto? ¿O ellos solitos se fueron involucrando? Bueno, mi hermano me fue apoyando poco a poco, porque según para mí, fíjate, platicando con Nelson, pues tengo una plática grande con Nelson Cancela, y yo le dije, no, es que yo manejé tráiler, manejé autobús, fui chalán, fui ingeniero, y se me queda viendo y yo empecé que me dice, ah, sus felicidades. Y ¿sabes qué me contestó? ¿Qué egoísta fuiste? ¿Qué pen? Para no decirte otra cosa. ¿Pero por qué? Porque tú eres artista. Hay gente que se dedica a eso. Ahorita ya lo veo así. Ok. Pero ¿qué tal cuando yo iba a tocar, dijera? Tocábamos en Champotón el otro día en Cancún, manejando. Ahí tengo una anécdota de pello, pello. Llegamos al estado 86 de Cancún. Iban con Ángeles Azules. Y yo confiado. Me cambio y dice, pello, pello, llegaste tarde, llegaste tarde, llegaste pa'lá. Y dice, apúrate, apúrate. Ya, 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 este nomás, este prendo la planta ya. De planta de noche, yo llamo a mi equipo, todo completo. Que me pongo el traje y me voy a prender la planta. Y así, ch, ch, no me hagas eso, no me hagas eso, no me hagas eso. No arrancaba la planta. Pero yo, pero, dale, chica, para él, dale. Y yo, no, no, espérame, espérame, que me quito el saco. Me voy corriendo con mis cables. Donde estaba un anuncio así de tecate. Y me conecto ahí. Ya había luz. Y empiezo a tocar, dale, dale, dale. Y yo, modulando, sin teclado. Fíjate nada más. Si, güey, yo lo cuento como que, un orgullo, este. Como que yo lo hice. Yo lo hice. No, no. Debió haber delegado. Es correcto, es correcto. Y me lo dijo Nelson. Qué güey, qué tonto. O sea, eso ni me lo platique. Pero eso es por no tener capacidad de emprendedor como empresario. Yo soy músico. Ok. Sí. Y necesito gente profesional. Por eso tengo que acudir a mis familiares. O personas de confianza. Que ellos hagan esta labor. Sí, lo reconozco. No, yo estaba tocando y pagándome aquí el señor. Espérame, ven. ¿Cuál sigue? Fulana, ven, ven. No. O íbamos por las entradas, por la taquilla. Y ya entró uno, dos, tres, pensando en la taquilla. O una cosa u otra, ¿no? Sí, difícil. Lo va, dificilísimo. Y eso lo digo mucho en confianza. Porque así habemos muchos compañeros. Sí, sí, sí. Que nos queremos hacer todo y no. Y es parte, yo creo, que de una profesionalización. Que aquí lo hemos tocado mucho. Y que cuando eres un grupo pequeño y buscas justamente ser alguien importante. Tienes que empezar a ver esto no solamente desde el lado artístico, sino también como una empresa, como un negocio. Que al final del día da de comer a diferentes familias y que tiene tanto sus virtudes como sus complicaciones. Y justo hablando de complicaciones, hay una anécdota que ustedes pasaron con unas lanchas. Ah, me han pasado bastante anécdoto. Con el cruce que tuvieron que hacer. Hay un lugar que se llama Temazcal, Oaxaca. Al otro lado del canal. Es un canal. Al otro lado, pues, grandísimo. Hay un pueblo que se llama Independencia. San José, Independencia. Pero hay un barquito que se llama el Titanic. O lanchas. El Titanic es viejísimo y va despacio. Y en esa ocasión agarramos dos lanchas. Y ahí vamos. Y ahí van los lancheros jugando carrera. En el canal. El problema fue regresando. Los lancheros se ponen hasta atrás. Y yo creo que uno de mis músicos también. El saxofonista, pero no le vayan a decir. ¿Y qué crees? Que queriendo se subiera en la lancha. Que se resbala así al zacate. Y se va al canal. Y se está ahogando con todo el saxofón. Ayúdalo, ayúdalo. En la madrugada. En la madrugada. Horrible, horrible, horrible. Una cosa que pasa uno. Ya de noche cuando terminaron. No, ya terminando de la actuación. Que por cierto, llegamos nosotros primero. Y el equipo llegó después. Son momentos que dice uno. Es parte. Es parte. No, no, no. Hay cosas que nos pasen en el camino. Sino que solamente los que tenemos tantos años en esto sabemos. Dónde nos hemos quedado tirados. Dónde. Así, ¿no? Si te regalan una cubeta de agua. Un vaso de agua. Hay gente muy desconfiada. A veces. Sí. No saben quiénes están. Y más ahorita en esos tiempos, ¿no? Es muy duro. Sí, muy dificilísimo. Don Fernando. Chicapalá es un grupo que de verdad la gente quiere, aprecia. Gusta mucho por su música. Tiene un sello importante. Tiene unas animaciones, les dicen por aquí. No sé si lo tomen igual. Muy particulares que ya es parte del sello. Y a usted le ha tocado transitar a lo largo de este tiempo, como en diferentes situaciones. Pero ahorita que ya es usted, bueno, ya desde hace unos años que usted es líder del grupo, ¿qué es lo más difícil que le ha tocado pasar como líder? Lo más difícil, así te lo puedo decir, y muchas veces la gente no lo sabe, es este, ya te lo hubiera comentado, el trayecto de la llegada, la seguridad. Sí, muchas veces la gente dice, pero no ha llegado el grupo, no sé qué. Pero ¿cuántos kilómetros nos viajamos ahorita para llegar aquí al estado de Yucatán? Y todos los grupos musicales, los que venimos desde Veracruz. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque cuando yo veía andar el autobús y el trailer que hiciera un equipo, hasta me decía, ay, ahora sí vas contento, ¿verdad? Me pegaba así en la espalda a los músicos. Yo no. Vengo más preocupado. En lugar de venir tranquilo. Vengo más preocupado. Entonces, a mí, a mi edad, antes era yo muy aventado. Sí, vámonos, vámonos, pasa nada. Pero ahorita sí, este, ya le pienso. O sea, le pienso en la cuestión de la seguridad de mi gente. Sí, de mis músicos. Protegerlos bien. Este, pagarles bien. Ya son tantos años como para venir a jugar. A ver qué pasa, qué sale. No, venimos a algo seguro. Venimos, este, es un grupo profesional que le estamos dando a la gente lo que merece de música. O sea, una presentación totalmente profesional. Y eso, ya estando en la actuación, no nos preocupa de nada, nada, nada. El asunto es el trayecto. Que nos encomendamos a Dios y tenemos que llegar. Y llegamos, bendito Dios. ¿Hay sucesor? Hay sucesor. ¿Hay pensamientos de un futuro retiro? Yo creo que sí. Hay que aceptarlo. Hay que aceptar porque, este... Es cansado. Yo fui al doctor porque me enfermé ahorita. O sea, de lo de la pandemia. Estamos tres para saberlo. Pero sí, este... Y me dice el doctor, este... ¿A qué se dedica, no? ¿Qué tiempo lleva desvelándose? Pues toda la vida. No, señor, ya descanse, por favor. Desde los 12 años. Soy de 1968. No, señor, ya descanses. Ya, ya. Y ya me tienen que dar tratamiento. Eso, ahora en lugar de... De dijeron los babies. Antes nos seguían unas camionetas de muchachas. Ahora nos siguen unas ambulancias. No, pues hay que andar cuidándose, ¿no? Más que nada. Y uno en el trayecto se va uno enfermando. Hay tanta estrés. Tanto... Es lo peor que te puede pasar. Enfermarte. Porque la gente quiere, bulla, quiere todo, ¿no? Y, este... Me caí estando yo por, este... En unos lugares. Allí por la Sierra de Chiapas. Este... Cosas así que me han pasado, ¿no? Me caí por... Andaba buscando monte, baño y... Y uno no está a veces acostumbrado y... Cosas que pasan. Uno te digo que... Que la gente ni se lo imagina. Pero... Pues nos dedicamos a esto. Hoy estamos aquí. Mañana... Solo Dios dirá dónde vamos a estar. Así es. Don Fernando, no le... No le quito más su tiempo. Creo que... Incluso el podcast daría para... Para mucho más. Sí, sí, mucho. Pero... Sabemos que... Que también tienen compromisos que cumplir. Para nosotros es un honor que... Que nos acompañe en el podcast. Este... Yo creo que es un capítulo... Muy interesante. Y que... Que va a aportar muchísimo. Y le agradecemos... Este... Por... Por darse el tiempo y por... Por venir a las instalaciones. Hay algo... Para cerrar... Que no le hayamos preguntado... El día de hoy... Pero que le gustaría compartirnos. No, yo creo que... En lo que va... Mi carrera profesional... Platicamos casi todo. Pero va a quedar en continuación... Algo a lo mejor. Lo esperamos. Las puertas van a estar abiertas... Para que... Tengamos un posible... Segundo capítulo. Pero... Sí... Porque... Pues si bien lo demás... Los de las giras... Y como... Ya está un abarcado el grupo... ¿No? Y si lo vamos a platicar más adelante... ¿Qué viene? Que... Todavía... Bendito Dios... Todavía... Hay señales de... Que hay cosas... Que seguir... Para adelante... Para adelante... Pero... Como lo comentaste... Que si... Va a llegar el momento... Que yo pueda... Abrirme... Yo creo que sí... Y va a continuar el grupo... El grupo va a continuar... Totalmente... A usted le gustaría... Que el proyecto... Claro... Siguiera... Aunque usted no estuviera ahí... Sí... Sí... Está en las generaciones... Mi hija... Ese... Vienen más personas... Jóvenes... Que... Están entrando a la agrupación... O sea... No todos estamos así... Como yo... Ahí... Traigo chavizas... ¿Sí? Y esos son los que están empujando a este barco... ¿Sí? Yo le digo... Ayúdenme... Porque... Yo tengo las ideas y todo... Pero necesito apoyo de ustedes... Para seguir adelante... Y además... Chica Palaya es... Más que una persona... Es una marca... Sí... Es una empresa... Es un negocio que... Que está muy bien posicionado... Y que... Seguramente va a estar por muchos años más... Sí... 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 Y lo hablamos así de esta manera... Porque queremos que siga... Este... Pues la trayectoria... La trayectoria va a seguir... Porque es un grupo con cimientos... Es un grupo que ha sufrido... Y es un grupo... Y es un grupo... Que le ha dado muchas... Mucha música al público... Porque de otra manera... No le podemos pagar al público... Más que con música... Así es... Y así será... Así será... Fernando... Muchísimas gracias... Gracias... Gente... Gracias por ver este capítulo... Los invitamos a suscribirse... A dejar sus comentarios... Y muchas gracias por ver... Cumbia Podcast... Hasta la próxima... Chao...